El terremoto de magnitud 7.9 en la escala de Richter se ha registrado este sábado a las 6.11 horas GMT en Nepal. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se localizó a 81 kilómetros al noroeste de la capital, Kathmandu, con una profundidad de apenas 15 kilómetros. Posteriormente se han registrado una serie de fuertes réplicas que se han dejado sentir en las ciudades del norte de la India, incluida su capital Nueva Delhi y en Pakistán, que van en torno a la magnitud de 5.1 a 6.6 en la escala de Richter. Producto del terremoto, se reporta la caída de varios edificios en la capital, decenas de personas heridas que están siendo llevadas al hospital principal de Kathmandu y el cierre del aeropuerto. Hasta el momento no existe confirmación oficial de las autoridades sobre muertes o cifras de heridos producto del terremoto. Sin embargo, varios reportes ya en Twitter informan de al menos cuatro personas fallecidas y habrían decenas debido a las localidades rurales de este país que no están preparadas para un terremoto de esta magnitud. Cobertura especial a través de nuestros sitios noticiasgelmevisión.com Suscríbete a nuestro canal y recibe gratis las últimas noticias en el inicio de tu sitio. Comparte nuestros videos y agréganos a las redes sociales. Somos Noticias Gelmevisión, independencia total sin censura.